Yo creo que hemos encontrado equipo, hemos encontrado un equipo que está trabajando con mucha alegría, un equipo que cada uno de estos muchachos tiene mucha seguridad en su trabajo, en sus tareas, y un equipo con hambre, con ambición, que es lo que uno desea como entrenador. Y al final lo que siento y lo que día a día miramos es eso, un equipo, un grupo de personas que están sintonizadas, que quieren lo mismo, y ha sido la clave de esto. Es un buen resultado, efectivamente quedo satisfecho por la entrega de los muchachos, por las formas como lo vienen haciendo, y esto es muy agradable para nosotros en este momento. Efectivamente siempre voy encontrando cositas por mejorar y por corregir, y hoy hay que disfrutar esta victoria porque es una gran victoria ante un gran rival. Yo creo que el funcionamiento del equipo, le hemos metido mucho mano a eso, el equipo trabaja con diferentes estructuras, y eso ha estado claro. Hemos mejorado en un tema de la pelota quieta, que era una falencia que veníamos teniendo, y poco a poco vamos llegando a un nivel óptimo para ganar esta competencia y para la dura pelea que tenemos a lo largo de este año.